Walter, ¿es verdad que cuando uno usa estos seguros y tiene casa y la persona muere, el Estado o el gobierno se cobran todo lo usado? Excelente pregunta y es una pregunta muy común para las personas que son nuevas en Medicare y voy a pasar a responder la pregunta formulada por Silvia. No sin antes invitarte a que nos sigas, ahí busca el profile, aprieta el profile para que nos pueda seguir. Y si nos estás viendo por YouTube, pues suscríbete, suscríbete al canal Aprendiendo Medicare. Pasamos a responder. La respuesta es depende. ¿De acuerdo? Depende por qué. Porque ¿qué sucede? Acá hay dos cosas. Tú tienes que entender que primero una cosa es Medicare, que es la tarjeta que ves aquí donde está apuntando mi dedito. Y otra cosa es tener Medicaid o Medical, que es la ayuda del Estado. ¿De acuerdo? Son dos cosas totalmente diferentes. Esto de acá es lo del Medicare. Lo del Medicare, los seguros del Medicare, es una cosa totalmente aparte. Cuando tú aplicas para la ayuda del gobierno, que es Medicaid o Medical o el Access o lo que sea, ahí sí podría aplicar lo que tú dices. Porque mientras tú y tu cónyuge estén vivos, si tú de alguna otra forma usas el beneficio del Medicaid o el Medical y hay un balance cuando falleces o cuando tu cónyuge fallece, más adelante el Estado podría cobrar algún balance de tu patrimonio, del patrimonio que tú dejas. Ahora, esto es un tema que pues hemos hablado en nuestro canal de YouTube y lo voy a repostear en YouTube para que puedas revisarlo. Lo puedes buscar en el día 8 de febrero para que lo puedas, puedas suscribirte al canal porque ahí hablamos en mucho detalle. Pero para responder a la pregunta, estos seguros del Medicare, del Medicare no tiene absolutamente nada que ver con la plata que tienes, con el patrimonio que tú tienes. Cuando tú aplicas para la ayuda del Estado, para Medicaid o Medical o otra ayuda estatal, ahí sí tú tienes que hablar con un abogado de patrimonio de qué forma eso te podría afectar. Afectar porque eventualmente el Estado podría cobrarse cualquier balance que es que cualquier servicio que tú usaste, si queda un balance, ellos podrían cobrar de tu patrimonio. Ok, pero pues ya pues más de más de este tema en nuestro canal de YouTube. Si quieres aprender cómo funciona Medicare, visita aprendiendomedicare.com y si necesitas un agente, no te olvides de darnos una llamadita. Bueno, Dios te bendiga, cuídate bastante y hasta el próximo video. Adiós.